La difusión del medio fue todo un suceso en Cuba hace ya siete décadas. Desde La Habana se transmitió esta señal que distinguió a la mayor de las Antillas en ser el tercer país de Latinoamérica con su primera salida al aire el 24 de octubre de 1950. Desde entonces, la magia de la televisión en sus comienzos con el protagonismo de la novela, breves espacios comerciales y programas humorísticos marcaron el devenir del gremio. Al paso del tiempo, se crearon telecentros y corresponsalías en varios sitios del país con el propósito de recrear, entretener e informar al pueblo desde su propio entorno. Alianzas de trabajo para perfeccionar nuevas propuestas de programas y la inclusión en espacios nacionales signan un período de transformaciones para este quehacer. Perlavisión, un canal con 20 años de labor, tiene mucho que agradecer a los más experimentados profesionales, técnicos y artistas vinculados al medio. De ahí que las nuevas tendencias de códigos audiovisuales ligados a la informatización generen contenidos y productos más atractivos para los públicos. Nuevos canales también hoy permiten un enlace con el acontecer informativo de las provincias. Para un ingeniero en telecomunicaciones, que es mi profesión, la televisión creo que es uno de los puestos más completos que hay, pues prácticamente abarcas todo lo que ves en la carrera, lo tienes en un mismo lugar. Ves electrónica, ves telecomunicaciones, ves radiocomunicaciones, vaya, de todo, y eso realmente me impactó. Yo te diría que logramos que en el tema informativo hemos podido acercar mucho, mucho, mucho la brecha que a veces existe entre lo que el pueblo quiere y necesita ver y lo que nosotros podemos brindar. Por eso, desde sus maneras de hacer, el canal de los cienfuegueros conmemora este aniversario 70 de la primera puesta en pantalla de Cuba, génesis de una trayectoria que marca pautas e impone nuevos desafíos para los que hacemos televisión. Mayelin del Sol, NotiZu.